Ah, hola, volví Seguro se preguntarán por qué estoy corriendo, ¿cierto? Ya comenzó ¡Ay, tan rápido me sigue! Pero acabo de empezar Oye, ni siquiera me has presentado, ven, preséntame No puedo presentar porque me estás siguiendo Ya, estoy en un lugar seguro ¿Dónde estás? Aquí estoy, hola ¡Hola! ¡Corre! No deja presentar el video Bueno, ya, presenta acá, amiga, corremos Ya se fue, ya se fue, ya se fue Hola ¡Ahí viene! Corre, 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 ¿puedo salir? Nah, no me deja ¡Bru! Espérate, no puedo presentar el video Se va, se va, se va, se lo lleva Me escondí, me escondí ¿Dónde estás? Aquí Ah, aquí estás Hola, ayúdame ¿Cómo paso? ¿Cómo entro? ¡No! No, 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 no me voy a matar Ya, ahí voy, te ayudo No siquiera deja presentar el video Ya te ayudo, espérame Silva ¿Dónde estás, Silva? Aquí, ya Silve No, sí anda, a ti no ¡No, te sigue! Ya, llévame, llévame, llévame Aprovecharé a presentar ¡Ey, amigos! ¡Hola! Regresó una amiga de seguridad ¿Qué tal de aquí? Está atrás de ti, está atrás de ti Ay, bro, viene Obama ¿Es por aquí? Sí, sí, sí ¡No! ¡No hay salida! Fabuloso Oye, ¿qué haces con mi cara? ¿Tiene algo de malo? ¡Y mira, se abre recién! ¡Bro! ¡Qué porquería! A la hora que se abre Voy a Silvar Tal vez alguien viene por mí ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora sí puedo presentar bien ¡Ey, amigos! Llegó la... Ay, olvídelo, me morí Veo la luz ¡Oye, mira, otra cucaracha! Me da risa ¿Qué es eso? No me puedo reír ¡Oye, qué es esto? ¡Oye, pelado! Oye, ¿por qué hay tantas cucarachas, ah? No sé No viene nada O de repente ya se rindieron ¿Roxy? Aquí estoy, gracias a ti Ah, yo estaba siguiendo otra cucaracha Bro, todos se confunden ¿Qué tenemos que hacer? Dime, dime, dime Porque, de verdad ¿Qué? ¡Ahí viene! ¿Qué haces? Me voy Porque me está siguiendo No, ya no me sigue Todos se han muerto ¡Ah! Ya no me sigue ¡No! ¿Te mató? Ayuda A ver, te voy a buscar Te voy a buscar Ahora sí puedo presentar Hola, amigo Soy la hormiga Y es un nuevo video para el canal Nada, mentira Estoy fino Pero quiero a vienen a rescatarme ¿Dónde estás? Aquí, aquí Estoy silbando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí, 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 aquí Ya listo Gracias La salida Por fin Aire libre Puedo respirar ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! Ahí está de ti ¡Corre! Estoy yendo, estoy yendo Ya no me... ¡Ah! ¿Qué estás? Aquí, 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 al fondo, en la pista ¡Y voy, 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 voy! ¡Me cargó un albino! ¡Oh, no! ¡Y me suelta! ¡Te soltó! ¡Ayúdame! Es bueno, te voy a revivir rápido A veces si viene No viene, está libre Oh, genial Gracias Oye, ¿qué pasa? ¿Puedo subir un árbol? No hay que saltar muy alto, creo No, no puedo No me deja Cucaracha Estamos en problemas, eh ¡Ey! ¡Ganamos! ¡Oye, ¿qué pasó? ¡Ah, soy yo! ¡No! ¿Qué le han hecho? Y se desapareció ¡Hola! Déjame, estoy saltando alegremente ¡Qué feo! ¡Feo tú! ¡Oh! ¡Miren que atrás! ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Soy yo ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Viene Sacha! ¡No! ¡No puedo correr! ¡No! ¡Voy a salvar a la cucaracha! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese no era! Yo lo cargo, yo lo cargo ¡Ay, no! ¡Oh, está bailando! ¿Qué es este mapa? No hay dónde esconderse ¿Dónde, oye? ¡Ah! Se cierran las puertas Deberían dejar de bailar ¡Ahí está Sacha! ¡Pero no puede pasar! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Dónde, dónde? Te voy a salvar ¡Ah, yo te vi! ¡Ay, me salvaron! ¡Ayuda, ayuda a los demás! ¡Ayuda a revivir a la otra chica! ¡Apúrate! ¡Y por ahí viene! ¡Ya! ¡Ay, pero cómo se murió! ¡Está de grasa! ¡Ahora ya no se puede pasar! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que se abra la puerta! ¡Que no me ire! ¡Tenemos que salir! ¡Espero que se abra esta puerta Para escaparnos! ¡La emotiza insana! ¡Ay, no! ¡Está logró Sacha por el... ¡Corre! Me atrapó Me está reviviendo ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Lo encerraron! ¡Está atrapado! ¿Dónde está? ¡Hay que burlarnos de él! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!